La primera carrera de la misma es bastante pareja, sin embargo retrasa a la señora Mercedes que en el último lugar viene Tramollera por dentro con Floriana a luchar por la punta, hace lo propio terciando la pelea a la dispensa por la parte más exterior de la cancha, se lo mira Tramollera a medio cuerpo, Floriana a un cuerpo y medio quedó la dispensa de tercera, en el cuarto a cinco cuerpos viene corriendo categórica, enseguida Maylita y Miriam, en los últimos lugares corresponde a Princesa Abac, Abuela Adela, en los últimos lugares para Tone, en el último está quedando la señora Mercedes, no mira Tramollera aunque la cordilla Floriana no le da trigo, está planteándole pegar cabeza a cabeza, nariz a nariz, a dos cuerpos y medio las viene cazando a dispensa esta tercera, en el cuarto a cinco está categórica cuando restan 500 metros para la sentencia, está dominando Tramollera por dentro, cuando restan ahora 500, insiste en la pelea por fuera Floriana y atropella a la dispensa cuando ha dirigido la última curva, y ahora entran en la recta final, Tramollera dispara a la delantera, saca un cuerpo, dos cuerpos, se mantiene en el segundo Floriana, ataca por fuera la dispensa para el segundo lugar, y para el cuarto viene bastante fuerte, por la banda Maylita y Miriam, domina Tramollera en los 120 finales, corre mucho, Maylita y Miriam por dentro, la va a pasar, Maylita y Miriam están parejando y pasando a liquidar, Maylita y Miriam número 12 en la primera prueba del programa, dos dos, Maylita y Miriam, en el segundo en la raya, estuvo Tramollera muy cerca, entonces llegan Mercedes, el cuarto para Princesa Abac, quinto categórica, en el sexto Valadera, séptimo lugar para la torrilla Floriana, en el octavo arribó, muy mal, Túnez junto a esta entró, la llegó a Princesa Abac, victoria para el número 2, Maylita y Miriam, en la primera carrera del programa, Maylita y Miriam.